hola hola bienvenido a Tijuana no sabiamos que íbamos a participar juntos no sabias no sabia yo ya sabia no tenia señal aqui para avisarte que aqui andaba si la verdad que en esta locacion no tenemos señal por eso no podemos transmitir pero aqui son los ratos aqui otra vez con mi edgar lo tenian juntos asi es de que en la pelicula el el belico vamos a hablar bien belicos saludos a todos a toda la gente que nos va a estar bien en la pelicula saludos toda mi gente de reinosa saludos es mia tambien saludos a todos que se suscriban a tu canal edgar tiene rios con estudios y amadure nacional suscribanse compartan este video para que vean lo que anda haciendo el alacrán y me acabo gracias 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 gracias